Quiero decirte que hoy me pienso equivocar Voy a contarte algo que no puedo guardar Ya lo intenté, no aguanto más Yo sé que hay otro que te cuida el corazón A mí también, pero he perdido la razón Te lo diré Yo te confieso que esto nunca me pasó antes Y te confieso que no quiero hacer daño a nadie Pero desde hace tiempo me perdí en tu mirada Yo sé que a ti te faltan desayunos en la cama Quiero bailar contigo hasta que te enamores Y aunque sembremos nuestros sueños sobre errores Yo te prometo amor, que crecerá el amor Porque después de cada invierno vienen flores Y aunque es muy pronto para hacerte una promesa Voy a poner todas mis cartas en la mesa Yo te prometo amor, que crecerá el amor Quererte así no necesita explicaciones Si somos simples corazones Somos simples corazones Yo te confieso que esto nunca me pasó antes Y te confieso que no quiero hacer daño a nadie Pero desde hace tiempo me perdí en tu mirada Yo sé que a ti te faltan desayunos en la cama Quiero bailar contigo hasta que te enamores Y aunque sembremos nuestros sueños sobre errores Y aunque es muy pronto para hacerte una promesa Voy a poner todas mis cartas en la mesa Yo te prometo amor, que crecerá el amor Quererte así no necesita explicaciones Si somos simples corazones Somos simples corazones Y no fue hermano todo lo que te he esperado Yo soy un simple corazón enamorado Y tengo tanto para darte aquí guardado Quiero bailar contigo hasta que te enamores Y aunque sembremos nuestros sueños sobre errores Yo te prometo amor, que crecerá el amor Porque después de cada inverno vienen flores Y aunque es muy pronto para hacerte una promesa Voy a poner todas mis cartas en la mesa Yo te prometo amor, que crecerá el amor Quererte así no necesita explicaciones Si somos simples corazones Somos simples corazones Somos simples corazones Si somos simples corazones